Música Estamos en la entrevista de la semana junto a Patricia Ortiz, ella es la coordinadora de la oficina de discapacidad de nuestra municipalidad de Vicuña para derogar con respecto a actividades que tienen planificada para el mes de diciembre, denominado el mes de la discapacidad y precisamente el día 3 de diciembre que es el día mundial de la discapacidad. Primero que todo saludarte Patricia, darte la bienvenida a la entrevista de la semana. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de poder contarle a nuestra comunidad todo el programa que tenemos en el marco del mes de la discapacidad. Bueno, primero que todo entiendo que el 3 de diciembre es la fecha digamos oficial a nivel mundial con respecto a esta conmemoración, pero aquí en Vicuña se toma como el mes también. Claro, el día 3 de diciembre por convención es el día internacional de la discapacidad y nosotros ya Vicuña en su objetivo de ser una comuna inclusiva ha desarrollado ya desde hace varios años este mes como el mes de la discapacidad y vamos a dar pie a este mes con varias actividades partiendo con un concierto inclusivo el día lunes 2 de diciembre. Quiero sumar un poquito con respecto a ese concierto que sería la primera actividad, dónde va a ser, con quién se va a realizar y bueno, invitar a la gente también que se haga parte. Claro, invitamos a toda la comunidad el día lunes 2 de diciembre que vamos a tener un concierto inclusivo en el teatro municipal. Viene la orquesta de cámara de niños ciegos de la escuela Luis Braile. Esto se realiza por primera vez acá en la comuna, es un espectáculo súper bonito, es música clásica, también traen números de música de película y una parte dedicada a la obra de Gabriela Mistral. Entonces esta invitación es a toda la comunidad, es la entrada liberada para que vayan los niños sobre todo, la familia completa. El lunes a las 4 y media en el teatro municipal. Perfecto. Posteriormente el día martes tiene una actividad en la Casa de la Cultura, esto de que trata precisamente en el día de la conmemoración. Claro, este es el cuarto encuentro de personas en situación de discapacidad, una actividad organizada por la Municipalidad de Vicuña, por la Oficina de la Discapacidad, con las agrupaciones para personas en situación de discapacidad. Ahí hemos convocado a través de Adisby, de Estrellas del Valle y somos perseverantes. Vienen varios expositores, vienen de la Fundación La Tribu, que ven todo lo que tiene que ver con el espectro autista de La Serena, la Fundación El Rosario también, y obviamente presentación del equipo EDLI, que es un proyecto que se ganó el municipio a través de CENANI. Así es que vamos a estar todo el día, tenemos certificaciones importantes ahí, a través del taller de reciclaje y el taller de mandala. Este es un encuentro, si bien para hacer un balance de lo realizado durante el año, pero también para planificar lo que viene para el próximo, qué metas pueden tener en ese ámbito. Claro, esto es como el día de fiesta de la discapacidad, en el fondo se brindan actividades para las personas en situación de discapacidad, por eso traemos expositores, para poder también ampliar un poco la visión, ir superando las brechas, haciendo también balance de lo que ha sido el año, pero proyectándonos de manera, apelando a lo que es la innovación social, inspirándonos también. Entonces tenemos ahí como meta poder crecer con la organización en el aspecto autista, tenemos varias mamás que están motivadas, por eso viene Lorena Figueroa de la Fundación La Tribu, para ver también la forma en que las mamás con hijos con aspecto autista se involucren y logremos organizarnos. Así que también es la invitación a toda la comunidad con Asperger síndrome autista a que se incorporen a estos encuentros. Considerando que ya estamos a puertas de cerrar este 2019, tú como coordinadora Patricia, ¿cómo ves la evaluación de lo realizado en el año, especialmente con el tema de la participación de la gente de Vicuña a través de la unidad que tú diriges? Son varias brechas las que tenemos que superar, en términos de accesibilidad universal, el tema de derechos también, vemos la realidad de las mamás que son cuidadoras, que no tenemos sistemas de apoyo, eso es a nivel nacional, o sea, de un tema de Estado, y que hay muchas brechas. Nosotros ahora tenemos metas para el próximo año, continuar con el tema de la EDLI, pero en discapacidad falta todavía visibilizarse más. Hemos avanzado harto con las tres organizaciones, y sobre todo ahora con el desarrollo del deporte inclusivo a través del golf, que también dentro del mes vamos a tener un torneo de golf, vienen equipos de Antofagasta, de Copiapó, de Santiago, de San Felipe, vienen siete equipos a este torneo amistoso, que es el segundo que organiza la oficina de discapacidad. Y por lo visto va ha ido creciendo, porque si bien en la vía anterior lo hicieron interregional, ahora hay más participantes. Hay más participantes, nos hemos ido empoderando, y ojalá poder tener un equipo que represente a Vicuña en los torneos federales o a través de las ligas. También vamos a desarrollar una caminata inclusiva, eso sería la segunda semana del mes de la discapacidad, y también vamos a hacer la invitación a toda la comunidad. Pero nos falta, hemos ido avanzando. Bueno, vemos los avances acá en el edificio consistorial, con el edificio, en términos del ascensor, claro, los colegios que tienen modalidad 4. Y hemos estado como oficina haciendo un trabajo bastante integrado con salud, con educación, con cultura. Hay que trabajar harto. De hecho, en ese sentido, te iba a preguntar, Patricia, con respecto a la creación de estas agrupaciones, que son relativamente nuevas y que se han creado al alero de precisamente la oficina. Claro, a través de la oficina, organizaciones comunitarias, unos objetivos también del municipio, de que tengamos más agrupaciones de personas en situación de discapacidad. Por lo mismo, ahora es un desafío poder crear esta agrupación del aspecto autista y que nuestra mamá, los niños, no tengan que viajar a la Serena para cubrir sus necesidades, sino que acá ellos se vayan empoderando y también autogestionándose. De cierta forma, también esto sirve para sensibilizar a la comunidad, para que conozcan un poco más de las personas que están en la agrupación y de las personas que también tienen alguna situación de discapacidad. Claro, sensibilizarlos, educarlos y que día a día seamos una comuna más inclusiva. Ese es el objetivo, o sea, de que somos todos sujetos de derechos, tenemos las mismas oportunidades de superar las brechas de la inclusión laboral y de la inclusión en general. Así que a través de la oficina y con las organizaciones vamos avanzando y tenemos grandes desafíos para el próximo año. Tenemos cuatro actividades clave entonces, o centrales, digamos, de lo que es este mes de diciembre vinculado al mes de la discapacidad, que es el concierto el día lunes, 4 y media, en el Teatro Municipal de forma gratuita con la orquesta de Cámara de Niños Ciegos de la Escuela Luis Frailes de La Serena. Posteriormente, el día martes, ¿la participación es abierta o es solamente... No, la del día martes está convocada, es una cantidad acotada de personas y son las invitaciones a través de los socios activos y participantes de las agrupaciones. Claro, también vienen varias personas en representación de la región a apoyarnos ese día. Perfecto. Posteriormente viene el campeonato de Goldball. Primero la caminata inclusiva, que va a ser el... Estamos definiendo la fecha, no sabemos si es 9 o 10. Ahí invitamos también a toda la comunidad que nos acompañe y el día 13 y 14 vamos a tener el torneo de Goldball en el polio deportivo. Perfecto, vamos a estar difundiendo obviamente esas dos actividades más. Por el momento le dejamos ya la invitación hecha, especialmente el día lunes, a las 4 y media en el Teatro Municipal, hacerse parte de lo que es este concierto, que también abre lo que son las celebraciones del mes de diciembre vinculado a Navidad y Año Nuevo, que normalmente tienen que ver también con la presentación de orquesta. Bueno, Patricia, un mensaje a la comunidad con respecto precisamente a este mes de la discapacidad y acercarse un poquito más. Claro, que visibilicemos la discapacidad, invitarlos abiertamente a esta fiesta que vamos a tener el día lunes a partir de las 4 y media en el Teatro Municipal, Entrada Liberada, un espectáculo súper bonito, vayan con sus hijos, que vaya toda la familia, son niños ciegos que nos vienen a deleitar con música de cámara, con música de película y con estos pasajes de la obra de Gabriela Mistral. Así que todos invitados a disfrutar de este espacio cultural a través de la Oficina de la Discapacidad. Le agradecemos a Patricia Ortiz la presencia en la entrevista de la semana de panorama informativo con todas estas actividades que tienen para el mes de diciembre. Esto ha sido lo que es la entrevista de la semana, nos volvemos a encontrar precisamente la próxima semana. Muchas gracias. Gracias.